Ahora, si uno esto lo observa y empieza a jugar con las distribuciones porcentuales y para hacer gráficos de torta, aquí estamos viendo cuáles son las empresas que más están aportando producción, el recurso propiamente tal. Y esto es muy importante, no tan solo en términos de generación de riqueza, sino que también lleva consigo un tema de generación de mano de obra directa y mano de obra indirecta. Tenemos el caso, por ejemplo, en el cobre, la South Term, con 334.437 toneladas métricas finas de cobre, ¿no es cierto? Y esta representa un 26.82%. O sea, esta es realmente una mina muy importante, muy significativa, su producción de cobre dentro de lo que es en el Perú. Si uno sumara el caso de South Term con Antamira y ya estamos superando sobre el 50%, o sea, dos grandes yacimientos están prácticamente aportando más de la mitad de lo que produce la República del Perú. Y esto sí que es un tema ya no menor. Y Antamira está con 325.043 toneladas, que es prácticamente muy similar a la anterior y representando un 26.06. Y ahí si nosotros sumamos, estamos hablando de un 53% aproximadamente. Y esto sí, reitero nuevamente, esto es gravitante. ¿Esto por qué es gravitante? Porque estábamos conversando tiempo atrás que algo que se está estableciendo en algunos distritos mineros, y que es el tema de la consolidación de los clústeres, los encadenamientos mineros. Y esto va a estar dado por la localización, los accesos, la accesibilidad, el poder compartir recursos, ¿no es cierto?, para poder agregarle valor a la cadena de valor desde la exploración, explotación, procesamiento, fundición, refinación, y tener un cobre refinado de 99.99% finalmente. Consecuencia, acá insisto nuevamente, hay polos de desarrollo que en mi juicio me parecen muy interesantes, ¿no es cierto?, y yo creo que esto puede seguir incrementándose debido a la experiencia que tiene la misma gente con respecto al desarrollo de estos crecimientos. Mención destacable, a mi juicio, bastante destacable, también es el caso de Cerro Verde, con 312.336 en la A, que es muy similar a las dos anteriores, con un 25.04. O sea, aquí estamos hablando de más del 75% concentrado entre yacimientos. O sea, esto ya a uno le hace reflexionar qué es lo que está pasando. O sea, claramente, ¿no es cierto?, tienen excelentes localizaciones, excelentes infraestructuras, excelentes niveles de producciones, y son gatilladores de empleo, son gatilladores, ¿no es cierto?, de polos de desarrollo, allí donde tiene que estar puesta la mirada, ¿no es cierto?, del punto de vista hacia el futuro. Esto no quiere decir con la pequeña minería, porque después vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando, y particularmente en el oro y la plata, la mediana y pequeña minería, en la cual obviamente genera una enormidad de empleo, ¿no es cierto?, y también tienen un rol y mucho que decir en esta línea. Uno a veces suele tender a mencionar los números grandes, pero en la suma de los pequeños tienden a veces a superar los números grandes también. Y esto es muy importante de la perspectiva social, o sea, las generaciones de empleo. El caso de X trata, Tintaya, ¿no es cierto?, 93.015 toneladas métricas finas de cobre, ¿no es cierto?, con un 7.46%, Goldfielders con 43.657, representando el 3.50%, Condestable con 23.154, con 1.86, Milpo con 22.325, con 1.79, y hay una sumatoria de otros que no deja de ser importante, con 93.158 toneladas métricas finas, representando el 7.47, y ahí tendríamos el 100% constituido. Entonces a mí me llama la atención, y a cualquiera le llamaría la atención, que en tres yacimientos tenemos el 75% garantizado de lo que es cobre, ¿no es cierto? Sin embargo, uno también podría estudiar un poco, desagregar más el 7.47 de otros, y empezar a ver todos los que allí están aportando, y obviamente va a salir, ¿no es cierto?, la mediana y pequeña minería, engrosando las cifras. El caso del oro es bastante interesante, ¿no es cierto?, está expresado acá en gramos, gramos finos de oro, por eso que las cifras son tan elevadas, ¿no es cierto?, estamos hablando de 45.461.506 gramos, para el caso de Yanacocha, fuertísimo, con una participación del 27.82%, Barrick Milquín, Barrick Milquichilca, con 31 toneladas, 54.109, con un 19.00%, Buenaventura, con 11.969.698, con un 7.33, Aruntani, con un 6.484.961, con un 3.97, Horizonte, con 6.07.356, con un 3.68, Aurífera Santa Rosa, con 5.769.632, que representa esa cifra, el 3.53%, Goldfields La Cima, con 4.988.211 gramos de toneladas finas, representando el 3.05, y otros, ojo con la palabra, otros ahí, donde hay una suma de aporte, y que no deja de ser una cifra menor, a mí me llama mucho la atención, con un 31.62%, que representa 51.664.904 gramos de oro fino. O sea que si nosotros sumamos los otros más llanacochas, estamos teniendo más del 50% de la producción, ¿no es cierto?, de la República del Perú, por concepto de oro. Lo que nos deja de ser llamativo, ustedes pueden observar en el lado izquierdo, una torta, un gráfico, de lo cual puede apreciarse de manera bastante sucinta, rápida, ¿no es cierto?, y fácil de entender las cifras que nos arroja por el commodity oro. ¿Qué está pasando con la plata? La plata es expresada en kilogramos finos, ¿no es cierto?, Antamina, con 464.873 kilogramos, representando el 12.78, Volcán, con 457.251, representando el 2.57, Mina Buenaventura, 364.023, representando el 10.01, Suya Marca, 312.873, representando el 8.60, Ares, 286.61, representando el 7.86, Chungar, 149.749, representando el 4.12, Subterm, con 132.268, representando el 3.64, y otros que representa groseramente el 40%. Insisto nuevamente, el conjunto de minas pequeñas, ¿no es cierto?, y medianas, y queda esa cifra. Si ustedes también observan acá, suman otros más Antamina, estamos teniendo más del 50%, o Volcán Antamina, ¿no es cierto?, con otros, y ahí estamos ya en cifras del 60% o más. Interesante lo que está pasando también en la plata, el mercado de la plata, muy interesante, con respecto a los usos que le estamos dando, que va mucho más allá de la parte ornamental, del acuñamiento de monedas de plata, ¿no es cierto?, utilización en materiales decorativos, ¿no es cierto?, etc., aplicaciones para laboratorios, etc., está dándole cada día más vigor a este elemento. ¿Qué está pasando con el plomo? El plomo, prácticamente acercándose al 50%, Volcán, que produce 48.487, 18.51%, acercándose a las 50.000, perdón, yo dije a las 50.000, en las métricas finas, ¿no es cierto?, Chungar con 22.518, con 8.60, Corona con 21.556, con 8.23, Los Kenuales con 18.868, con 7.20, Milpo con 17.527, que representa un 6.69, Raura con 13.996, que representa un 5.34, El Brocal con 13.435, que representa un 5.13, y otros groseramente con un 40.29%, que no deja de ser una cifra altamente significativa, que representa 105.513, ¿no es cierto?, por el lado del plomo, toneladas métricas finas. Ahora, si ustedes observan nuevamente, lo mismo, si uno sumara Volcán más otros, estamos en el 50%, o sea, más del 50% de la producción nacional por el commodity plomo en la República del Perú. El caso del Zinc, el caso del Zinc, Antamina con 427.039, toneladas métricas finas, con un 29.04%, Volcán con 251.781, con un 17.12%, Milpo 144.896, con 9.85%, Los Kenuales con 126.805, con un 8.62%, Chungar con 104.897, toneladas métricas finas, con un 7.13%, Atacocha, 61.209, con un 4.16%, Casapalca, 42.272, con un 2.87%, y otros 311.611, con un 21.19%. También es muy interesante las producciones destacables, yo diría, Antamini Volcán y la suma de otros, que en este caso normalmente corresponde a medianas y o pequeñas empresas, ¿no es cierto?, que suman los volúmenos, o alguna grande, pero que con pequeño porcentaje de participación, se les suma allí. Interesantes las cifras, cómo se están dando, cómo se están manejando, ¿no es cierto?, con respecto a los volúmenes de producción de los commodities para Perú. Ahora, lo que todo el mundo espera, la producción de metal es el ranking mundial. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que tener un poco de amor propio, lo digo yo como extranjero, y no puedo señalar que un respeto, un reconocimiento, porque los números que se van a indicar son, a lo mejor se nos olvida, pero está indicando algo mucho más que producir. Yo diría amor por la patria, cariño por la patria, capacidad de pujanza, la capacidad de poder poner las cosas de una manera distinta. Lo estamos diciendo de una mirada netamente técnica, humana, científica, incluso podríamos decir, la manera como hemos venido haciendo las cosas. Un orgullo, muy bonito lo que se da, y cómo no decir que a nivel de Latinoamérica, la plata, el producto plata, el commodity plata, Perú es número uno, pero a nivel mundial mantiene el número uno, es decir, es número uno mundialmente hablando. Y este liderazgo no se puede perder, y este liderazgo es el que hay que mantener, así de simple. Este liderazgo hay que mantener, ¿y por qué hay que mantenerlo? No por el hecho de ser número uno, sino por el hecho del aporte que esto produce a las arqueas fiscales, el aporte que produce a las empresas privadas y que de alguna manera produce en el territorio, en las personas, en diversos grados, diversas distribuciones, todo lo que ustedes quieran pensar, pero hay un aporte allí que está retornando, ¿no es cierto?, producto de la venta, estos productos, a la República del Perú. Me parece francamente destacable, primer lugar del mundo. ¿Qué pasa con el zinc? El zinc es primer lugar en Latinoamérica, en la producción de zinc. Y a nivel mundial, Perú tiene la segunda posición. Estamos hablando del año 2010, así que estas cifras son altamente objetivas. Y la fuente está indicada más abajo, es decir, una fuente bastante seria, objetiva, ¿no es cierto?, con respecto a esto. Y que incluso acá, finalmente, incluso aparece, ¿no es cierto?, el Ministerio de Energía y Minas, ¿no es cierto?, ratificando, informando estas cifras, así que uno tiene todo el respeto en esta materia. Y a nivel mundial, en sí, la República del Perú, segunda posición. Mantener la posición, yo creo que es fantástico, o sea, mantener estos lugares de privilegio es realmente fantástico. Ahora, en el caso del estaño, a nivel de Latinoamérica, tercer lugar, perdón, primer lugar, y a nivel mundial, tercer lugar, en el concierto internacional, tercer lugar, francamente destacable, francamente destacable, francamente destacable. Plumo, primer lugar en Latinoamérica, cuarto lugar, mundial. Oro, primer lugar, Latinoamérica, sexto lugar, sexto lugar, Mercurio, segundo lugar, Latinoamérica, cuarto lugar, mundial. Cobre, segundo lugar, Latinoamérica, segundo lugar, mundial. Molideno, segundo lugar, Latinoamérica, cuarto lugar, cuarto lugar, mundial. selenio, segundo lugar, segundo lugar, latinoamérica, noveno lugar, mundial. Cadmio, segundo lugar, latinoamérica, doceavo lugar, Hierro, quinto lugar, latinoamérica, 17 lugar, lugar mundial. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, hemos dado cuenta de 11, commodity, donde la posición es privilegiada. La primera mirada que uno tendría aquí, desde el punto de vista de analista, es mantener las posiciones. Si puedo mejorar las posiciones, tanto mejor, pero mantener las posiciones. Y cómo somos capaces de ir posicionando los otros elementos que no están incorporados para ir subiendo en el ranking internacional. Mantener las posiciones. De tal manera que esto es bueno porque lo decíamos, ¿cómo cerca del 60% lo está aportando en exportación? ¿Quién lo está aportando? La minería. La minería está aportando cerca del 60% de las exportaciones. Entonces, ¿y quién constituye la minería? Las empresas. Públicas, privadas, empresas de Perú. ¿Y cuáles son los commodities que tienen lugares privilegiados? Los que aquí hemos mencionado. Así de simple. Entonces, esto no es fortuito. Esto indica de que en el Perú tenemos en la corteza terrestre una maravilla en términos de recursos. Esto debiera motivarnos a aumentar la campaña de sondaje. Esto es súper importante, por favor. Aquí vale la pena gastar, porque gasto y gasto bien. No nos preocupemos por recuperar el dinero mañana. Preocupémonos por recuperar el dinero en tres, cuatro, cinco años, pero lo vamos a recuperar. Por lo tanto, primera política es campaña de exploración, búsqueda de mayores concentraciones metalogénicas para incorporarla en los procesos productivos. Otra podría ser trabajar los encadenamientos productivos en el territorio. Cómo somos capaces de competir, pero más que competir, cómo somos capaces de colaborar entre la empresa al interior de Perú. Y por lo tanto, los proveedores, los productores, están allí articulados, ¿no es cierto?, para posteriormente sacar esto, ¿no es cierto?, y venderlo en el concierto internacional. Esa mirada es la que yo me detengo para poder explicar de que estas cifras no son gratuitas. Estas cifras están remostrando, ¿no es cierto?, un esfuerzo sistemático para lograr lo que se ha logrado.